¿Qué tal amantes del fitness? Soy Chisco Serra, entrenador personal y coach online. Hoy vengo a hablaros de por qué usar suplementos nutricionales. A menudo nos encontramos, o yo me suelo encontrar con comentarios adversos de algún cliente que de alguna manera es reacio a tomar suplementos o complementos nutricionales pensando que de alguna manera van a perjudicarle, que no quieren tomar productos que no sean naturales esa es la forma que tienen ellos de enfocarlo o que directamente no quieren tomar esos polvitos ni esas pastillas. Nuestro trabajo a la hora de asesorar es, primero de todo, mostrar a nuestros clientes qué son los suplementos y escapar de todos los mitos que de alguna manera se han arraigado a este concepto. Así pues podemos empezar diciendo que los suplementos nutricionales son un elemento más que forman parte de nuestra alimentación, que son de gran ayuda para complementar la dieta equilibrarla en ciertas sustancias y además evitar cualquier tipo de carencia que pueda ser ocasionada por el desgaste físico del ejercicio que estamos realizando. Dicho de otra forma, los suplementos nutricionales son alimentos concentrados que tras su manipulación retienen todas las propiedades nutritivas que son interesantes algunas veces incluso aumentándolas, mientras se eliminan aquellas que no son tan deseables como la grasa, los azúcares, etcétera, entre otras opciones que no sean necesarias para el fin por el cual fueron creados. En realidad podríamos considerar los alimentos hechos por el hombre para el hombre. Sin embargo, siguen siendo naturales precisamente porque sus ingredientes no están hechos en laboratorio sino que son de una síntesis natural, procedentes de la naturaleza. Aunque, eso sí, quizás sus proporciones se hayan alterado de alguna manera. Es evidente que pasan por procesos de manipulación que afectan a las concentraciones, etcétera. Pero no por ello dejan de tener un origen totalmente natural. Es importante dejarlo claro desde el primer instante. El ejemplo más común lo tenemos en la leche. Tal y como se produce la leche, tenemos de ella una gran cantidad de grasa y también de lactosa, que es el azúcar de la leche. Pero asimismo también contiene otras fracciones proteicas y vitamínicas y otras sustancias como el calcio, que resultan muy importantes en la alimentación humana. De esta manera, si una persona quiere aprovechar toda esa parte positiva de la leche, todas esas fracciones de nutrientes que son necesarias, pero a la vez eliminar toda la que es la grasa y los azúcares indeseables, debería evitar lo que es la leche completa, la leche entera. Y de alguna manera recurrir a otro tipo de leche que ciertamente ha sido manipulada, pero como decíamos, en beneficio del ser humano, en beneficio del organismo. En realidad es cierto que el alimento se habrá alterado de su forma natural, pero para muchas personas se habrá convertido en un alimento mejor y más saludable. ¿Estamos todos de acuerdo? Veamos pues algunas de las diferencias entre los alimentos y los suplementos. Los alimentos proporcionan concentraciones variables de nutrientes, mientras que los suplementos proporcionan concentraciones puntuales y concretas de nutrientes. Los alimentos aportan nutrientes de forma indiscriminada, mientras que los suplementos lo hacen de una forma concentrada, atendiendo a los propósitos concretos. Los alimentos contienen pequeñas cantidades inconscientes de nutrientes, mientras los suplementos contienen cantidades específicas de nutrientes. Los alimentos contienen siempre calorías, mientras que los suplementos no se le llevarlos, o de hacerlo, se le llevarlos en cantidades muy pequeñas y de forma controlada. Los alimentos necesitan su tiempo de preparación, mientras los suplementos se pueden utilizar de forma inmediata y muchísimas veces no necesitan ningún tipo de preparación. Los alimentos a menudo se compran sin ningún tipo de ayuda a nivel informativo, mientras que los suplementos se suelen comprar con la ayuda y el asesoramiento del vendedor. Así pues, podríamos clasificar los suplementos en diferentes categorías, habría diferentes versiones, yo os propongo la siguiente. Energéticos, como bebidas de carbohidratos, creatina, aceite MCT, ribosa. Proteínicos, bebidas proteicas, caseína, soja, calostro. Anabólicos naturales, tribulus terrestris, acetilerecarnitina, ácido aspártico. Anticatabólicos, N-acidististeína, forfatildiserina, arginina, alfa-cretocutarato, BCAs o aminoácidos ramificados, zinc, leucina, HMB. Estimulantes, como la cafeína, la sinefrina, el té verde, el ginseng, el guaraná, la garcinia cambolla. Adaptógenos, la inusina, el ginseng, el gingo biloba, la maca. Electrolitos, como las bebidas electrolíticas, el glicerol. Lipolíticos, como la carnitina y otras combinaciones lipolíticas. Productos alcalinizantes, como podía ser el bicarbonato. Productos articulares, glucosamina, condronitrina, cartílago de tiburón, MSM, ciertos antioxidantes y luego siempre dejaríamos un último apartado para otros donde estarían los que no hemos ubicado en ninguno de estos diferentes apartados. Espero con este vídeo que quede un poquito más claro el por qué recomendamos, recomiendo la utilización de suplementos y complementos nutricionales. El motivo por el cual son recomendables y aconsejables, tanto para la salud como para el rendimiento deportivo. Y a su vez, tiremos un poquito por tierra los bulos y mitos que tantas veces hemos escuchado.